En esta noche de Cuarteto con la luz a full hoy, se vienen el bicho y a linda música maestro. ¡Vamos! 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 El Venao de esa mujer, es que ya no salgo, no me doblan, aunque por la calle no me digan el venado, todos mis amigos se ríen en el mundo, mira como estoy sufriendo por ti, me traicionaste, me engañaste, mira como tú de mí te burlaste. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella, pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. ¡Buenas! ¡Señores! ¡Se cayó! ¡La largó! ¡Se empupe! ¡El bicho comenzarita partínez! Ya están subidas las fotos, salgan al Twitter, es arroba curbotinelli.